Estoy suspirando por un amor que no puedo tener a mi lado Solamente me queda pensar en aquellos bellos momentos que pudimos pasar Solamente pienso en ti, solamente pienso en ti Pienso en ti, porque tu no estas aquí Yo, yo pienso en ti, desde el día en que te vi Llegaste a mi vida como una estrella fugaz Recuerdo aquel día que yo te conocí, una mirada y me hiciste feliz Yo quería que fuera mi luz, pero ahora que no estas junto a mi Yo no se que voy a hacer si no tengo tu querer mami Yo se que tu piensas en mi, en mi, imagínate Recuerda esos días que vivimos juntos Que siempre dijimos que íbamos a estar juntos Pero ahora, la vida fue injusta para mi Porque ahora, tu no estas junto a mi Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti No puedo dejar de pensar en ti Pienso en ti Pienso en ti Porque tu no estas aquí Yeah Pienso en ti Porque tu no estas aquí Pienso en ti Porque tu no estas aquí No, 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 no Recuerdo aquellos días que pasamos juntos Que tu y yo planeábamos un mundo Para vivir nuestra vida Pero, este amor ¿Quién diría que terminaría así? Yo no quería que terminara así No se porque la vida fue injusta para mi Yo nunca te hice daño Pero el que te esta haciendo hablar El que esta a tu lado Te esta matando Te esta matando tu pobre corazón Y eso no es lo que yo quiero Yo quiero que seas feliz Tu sabes que yo nunca quiero que a ti te pase nada Tu sabes que yo Por ti la vida la daría Por ti la vida yo daría No puedo dejar de pensar en ti Tu sabes que tu eres todo para mi Desde el día en que te conocí Yo Pienso en ti Porque tu no estas aquí Yeah Pienso en ti Porque tu no estas aquí Pienso en ti Porque tu no estas aquí Yeah Esta canción va dedicada desde el fondo de mi corazón Para ti Cuando la escuche Tu sabes que yo todavía Pienso en ti Que no se te olvide Te mejor Haciéndolo de nuevo Yapul Production El Conflé LaPillaca.com Y Marco Flow en la casa You know my nigger Make it day Nigger Make it day